... a sus invitados y creo que merezco mi pago, ahora. Aquí está el señor Pritchett. Al igual que otros cinco genuinos cheques bancarios por un millón de dólares cada uno. Y son al portador. Ah, eso me interesaba. ¿Y cuándo nos pagará ese dinero, señor? En cuanto el sol salga mañana, asumiendo que se queden toda la noche. Y que salgan vivos, claro. ¿De qué está hablando? Ah, lo siento. Un detalle que creo olvidé mencionarles. Si mueren, pierden. Su cheque se divide entre aquellos que sigan con vida. Pero vean el lado huevo. Si solo queda uno de ustedes vivo al amanecer, saldrá de aquí con cinco millones en el bolsillo. Ah, eso es una locura. Sí, pero oigan. Quien no esté cómodo con las reglas es libre de irse cuando quiera. Siete dígitos, más pobre clave está. Estoy listo. Me voy. Ahora. De acuerdo, señor Pritchett. Solo déjeme firmar el maldito cheque. Oh, por curiosidad, ¿cuál es el resto de sus nombres? Donan W. Blackburn. Soy médico. Ah, Melissa Margaret. Mar. Celebridad. Eddie Baker. Beisbolista. Ah, ex-beisbolista profesional. ¿Y usted, jovencita? Ah, Jennifer Jensen. Vicepresidenta de Ladro. Películas internacionales. Muy bien. Bueno, creo que puedo decir con toda honestidad. Que no conozco a ninguno. Genial, ¿y por qué estamos aquí? ¿Cómo hizo la lista de invitados, Price? ¿Lanzó dardos al directorio? Estoy seguro de que lo inexplicable lo explicará Evelyn muy pronto. Maldita sea, maldita sea. Lamento interrumpir. Usted teme mi maldito cheque ahora mismo. ¿Entendió? Porque lo quiero. Ya temelo. Ahora. Hablo en serio. Lo siento, Pritchett. Aquí tiene. Creo que se perderá la fiesta de su vida. ¡Qué tristeza! Aunque le diera un millón también. No sabría qué hacer con tanto. ¡No! 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 ¡No!